La falsedad, la cobardía, eso no importa, la destrucción de nuestro mundo indiferente, la que destruye y corrompe hasta la infancia, un hombre cae ante todos y nadie le ayuda, indiferentes, asesinan lentamente, indiferentes, ellos los lobos y tú la presa, indiferentes, algo de rabia, algo de amor, alguna cosa causa dolor, indiferentes, eres extraño hasta en tu hogar y ni tus hijos te hablan ya y ni tus padres te escuchan ya, indiferentes, sois dos amantes, cama danzante, gato y ratón están acechando, indiferentes, indiferentes, indiferentes. Eres cornudo y te da igual, no queda rabia, no hay ni amor, no queda nada, ni dolor, indiferentes, indiferentes. Antes que el mundo acabe muerto, me gustaría crucificar, matar a golpes de puntapiés a los indiferentes. Algo de rabia, algo de amor, alguna cosa causa dolor, indiferentes, indiferentes, eres extraño hasta en tu hogar y ni tus hijos te hablan ya y ni tus padres te escuchan ya, indiferentes, sois dos amantes, cama danzante, gato y ratón están acechando, indiferentes, indiferentes, indiferentes. Eres cornudo y te da igual, no queda rabia, no hay ni amor, no queda nada, ni dolor, indiferentes, indiferentes. Antes que el mundo acabe muerto, me gustaría crucificar, matar a golpes de puntapiés a los indiferentes. Antes que el mundo acabe muerto, me gustaría crucificar, matar a golpes de puntapiés a los indiferentes.